Hola que tal amigos yo soy Luis Ponce, sean bienvenidos a un video mas aquí en mi canal El dia les traigo un tutorial de como sacar de banda en un partido de futbol Y sin mas que decir comencemos con este gran video Bueno amigos el dia hoy les voy a enseñar el saque de banda correcto y esencial para que lo apliquen en sus partidos de futbol Porque para mi que te ha tocado que te mandan a sacarle, eh Ponce y sacale Y tu todo timido no quieres porque la vas a regar o no vas a ver sacar Bueno pues quédate hoy en este video hasta el final porque ya aprendes como sacar de banda Bueno para comenzar vamos a explicar como es la manera correcta de agarrar el balon con ambas manos y la precisión La explicación de las manos, debemos de agarrar de esta forma con ambas manos el balon Y lo vamos a poner hacia atrás de la cabeza de esta manera Veamoslo del otro lado Posicionamos las manos y lo ponemos atrás de la nuca, de esta manera Ahora con nuestro torso vamos a hacer un arco de esta manera Agarramos con ambas manos ponemos atrás de la nuca y hacemos un tipo arco para que esto agarre mas impulso Y asi lanzar el balon mas lejos Bueno ahora vamos a pasar con nuestras piernas Como hacerle con nuestras piernas para no regarla Bueno algunos chavos en el ambito de futbol pisan la linea y ahi es cuando se lo dan al rival contrario Y tambien hay otros que brincan La forma correcta es tener ambos pies o si no, no pisar la linea, poner nuestra pierna no dominante atrás de la linea y el otro pie deslizarlo de esta manera Veamoslo Ponemos y deslizamos sin despegar el pie del suelo Veamoslo de esta manera Veamos otra vez Bueno de esta manera vamos a poner nuestra pierna dominante por atrás de la linea y vamos a arrastrar nuestra pierna dominante poniéndolas juntas Y ahora si vamos a nuestro torso lo vamos a inclinar el balon y las manos posicionadas por atrás de la nuca y lanzarlo Veamoslo de esta manera Vamos, ponemos y lanzamos De la manera correcta de lanzar el balon es con manos rectas, sin brincos y asi tampoco Porque asi se lo darían al rival contrario De esta manera seria sacar con los pies y con las manos Bueno amigos hasta aqui el video de hoy Si te gusto regalanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita que es muy importante para que tu no te pierdas ninguno de nuestros videos Dejame en la caja de comentarios que tal te parecio, alguna sugerencia o video en especifico Y si mas que decir nos vemos en un proximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!